Bueno, y como hemos venido informando también sobre este caso de la estafa que se ha encontrado en Panamá en el Seguro Social, la Fiscalía ha iniciado las investigaciones y también ha ordenado la suspensión de este tipo de trámites. A su mismo tenemos información que Migración ha anunciado que otro listado, también de personas a quienes le podrían rechazar las residencias permanentes, van a ser emitidos en las próximas horas. En otras notas, recientemente tenemos información que poco a poco la conectividad entre Panamá y Venezuela está volviendo a la normalidad. Esto luego que el pasado 26 de abril Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela acordaran el retorno de sus embajadores. Los vuelos de las aerolíneas internacionales que mantenían a ambos países conectados se han ido restableciendo. Copa Airlines reanudó sus vuelos de forma escalonada con un vuelo diario desde Caracas y otro desde Valencia. A partir del 17 de mayo también saldrán dos vuelos diarios desde Caracas y un vuelo diario desde Maracaibo. De igual manera, desde el 24 de mayo se empezará a contar con tres vuelos diarios desde Caracas. Entre tanto, la aerolínea venezolana Laser Airlines reanudará sus vuelos a Panamá a partir del próximo lunes 7 de mayo. Las aerolíneas han afirmado que reconocerán los boletos de sus usuarios que no habían sido reembolsados. Reembolsados.